Y nos vamos a trasladar ahora hasta la nueva academia de nivel 1, la nueva sede como siempre les decimos porque ayer estuvimos el pasado fin de semana dictando los cursos de capacitación donde vamos potenciando la imagen al 100% de estas bellas personitas que van llegando para trabajar con todo nuestro equipo. El sábado pasado estuvimos dictando clases de maquillaje a cargo de Andrés Rey que en este mismo domingo y mañana de lunes está presente en Artellesa 2015 que el próximo fin de semana vamos a mostrarles cómo fue. Antes, quedate acá porque esto pasaba en los cursos de capacitación 2015. Oh oh, oh oh, oh oh I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs Watching freaky people get in the on It doesn't make me nervous, if anything I'm restless Yeah, I've been around and I've seen it all I get home, I got the munchies, binge on all my twinkies Throw up in the tub, then I go to sleep And I drink up all my money, day's been kinda lonely You're gone and I gotta stay You're gone and I gotta stay high You're gone and I gotta stay high all the time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!